El río Vadillo fue testigo de que te quise En sus arenas quedó el reflejo de un gran amor De una pareja que allí vivió momentos felices Entre sus aguas juró quererse con gran pasión De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna de atrás del cerro que nos trae su luz Amor, no tengas miedo De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna de atrás del cerro que nos trae su luz Amor, no tengas miedo Mira el paisaje, contém el cielo La luz radiante de aquel lucero Mira el paisaje, contém el cielo La luz radiante de aquel lucero Oye las aguas del río están haciendo coro para divertirse Porque ellas han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste Entonan las aguas, su bella canción Dicen que esta noche llena de encantos con vida al amor Dicen que esta noche llena de encantos con vida al amor Río Vadillo con su canto te convenció Y tú accediste sensiblemente a quedarte allí Esa es la noche que más recuerdo y venero yo Porque apacible fuiste conmigo al decir que sí Ya llegó el amanecer, tú las aves al nacer el día Mira los rayos del astro rey que vienen saliendo allá en la serranía Ya llegó el amanecer, tú las aves al nacer el día Mira los rayos del astro rey que vienen saliendo allá en la serranía Oye el cantar de los campesinos, mira el turpial haciendo su nido Oye el cantar de los campesinos, mira el turpial haciendo su nido Mira aquella mariposa como juguete a la orilla del río Pero muéstrame una cosa que sea más hermosa que el cariño mío Si algún día peleamos por algún motivo Si reconciliamos que sea la orilla del río Badillo Si reconciliamos que sea la orilla del río Badillo Si reconciliamos que sea la orilla del río Badillo Subtítulos en la serranía